Claro Pues yo mate con el capitán A mi no me lo esta contando Sefi, para que te quedes tranquilo Párate por que Eh, LB Le coja yo el truquillo ahora a esto Es una buena mamada Eh, un intruso! ¿Para pro te hace falta, buitre? ¿Tenéis escudo? Si, si, también Para pro también va así Pero para el cascan no, oye Tengo escudo, si Ponmelo aquí en esta puerta, porfa No lo sé, la verdad Si, si, ahí, en esa puerta Vale, reposé el pecho Más pa'lante, más pa'lante, más pa'lante Tiene que estar justo en el filo del canto de esos Va, y se matan entre ellos Ahí esta Seguro Ahí, 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 perfecto Perfecto Y esto lo voy a poner aquí No sé cuántos chalecos llevas a escudar, pero... Paso gordo, eh Por donde han entrado, ¿sabéis? No No, se están matando entre ellos No, es que no han entrado, ¿sabes? Muah Muah Se matan entre ellos y quiero que quedas insuicida Ah, sí Que pena de gente, tío Estoy orgulloso que estoy subiendo porno Lo que pasa es que no le conecta, no le llega el wifi Está puesto en el rincón donde no hay wifi No es que no me llegue, es que las paredes son muy gruesas La conexión no hace En fin, se da fin Bueno, pues nada Ni un solo tiro que hemos pegado Vale, yo voy por aquí abajo Vale, abajo no están Vale, están aquí Exacto, no sé para qué jugar, la verdad Es que no lo sabe Es que mira, es muy divertido Es divertido, tío No está bien, probadlo Verás tú, qué guapo No sé dónde están En la oficina En la oficina En la oficina Vale, vale Hay que quitárselo, matarlo Fuse Bueno No puede ser, tío Qué barbaridad No puede ser En fin Bueno A ver qué ganamos rápida esta ¿Qué es? Bueno, no importa Me pasa la hora muerta, tío Súper rápido todo, eh Me pasan las semanas volando Mueve esta parada Mueve esta parada Si hubiera un logro No lo hubiéramos conseguido A ver, ¿quién quiere ser el primero? Que hay que haber visto Ay, me lo voy a pegar No me arreportes No me arreportes No me arreportes No me arreportes Localización del rey Comprometida Prepárense Barricada de puerta extendida Cámara activa y enviándose Está activada Y cómo no Me tenía que dar a mí El electrocutado Cómo no Ahora voy, ahora voy Voy, voy El enemigo ha encontrado al rehen Vale, esta cámara va a ser una puta mera Pero bueno Bueno, a ver si consigo matar a uno Si el señor se filó Y esto aquí ha abierto Menos mal que Que los señores Iban a quedar aquí Dragon Se iba a quedar aquí Sin rusear Me dije que iba a rusear Todavía estoy esperando Que Dragon Se quede dentro del sitio Todavía estoy esperando Pero si me quedé A ver si con un dato Te quejaste ¿Quién no ha cogido ¿Quién no ha cogido Escudo? Es Dragon Es Dragon Que es un machito que nadie Vale, está al fondo Vale, le voy a dejar Al fondo, al fondo Ah, ya lo veo Déjame pasar Déjame pasar Pero no se muere No te asomes De la región C4 No se ha muerto Si me mata a mí Ah, le escudo una bala Perfecto Bueno, yo me voy a Sí Venga ya, tío Le he dado, tío Le he dado, tío Le he dado, tío Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana, gole No, no, no No, no, no se oye Vale, no me fío Ni un pelo De que vayan a venir Por aquí Tengo cámaras Mirad las cámaras Por eso Ayuda con las cámaras Un poquito Vale, drone Drone dentro Ha entrado por aquí Por cocina Ha entrado por cocina Por aquí En fin Si tú me cubres a mí La puerta de cocina Te cubro yo la otra Cuidado Venga, tío Joder, en serio, tío Tío, ¿cómo ha sido eso, tío? Joder Es que como ha marcado Justo en el momento Eso, digo Los dos allí Pues he mirado Para el otro lado Es que quedaba en tres Vale, vamos a coger Ahora el que ha pitado yo A ver Manuela Total, que Dragon Nos ha dejado aquí Tirado aquí En plena partida Te lo digo yo Que no es un buen líder No hay que ver No, tenemos que verlo Lo vamos a votar Para expulsarlo del club Sí Vamos a hacer nuevas elecciones Deben localizar al rehen ¿Por qué? Tú no conoces Tú no conoces a Dragon Que le gusta mucho Hacer las parties Hacer las invitaciones Hacer los clubs Y directamente Pues ha hecho el club Dice Date de baja Desde el cyber dragon Y te vienes al mío Así Digo bueno Por nada Con su arte y poderío Digo bueno Pues nada A lo mejor también No, me digo A lo mejor será Porque se lo ha dicho También a Silver Dragon Y a lo mejor Vamos a montarnos Todo aquí Y seguro que la ha llegado Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está El dron? No, si yo La tuya la había aceptado Y todo Yo ya me la había aceptado Y todo Pero como me dijo eso Dice No, date de baja Vamos a ver Que podéis estar En 25 clubs Sí, sí Pero coño Si somos los mismos Una cosa es que estuvieras Con gente diferente Pero si somos los mismos No vamos a estar los mismos En dos clubs Yo lo veo Una gilipos Oye Yo estoy en El Cresco Yo a mí eso De estar en tantos clubes No sé para qué Pero bueno Oye ¿Dónde está este? Abajo ¿Dónde estaba al final? Está abajo ¿Abajo dónde? ¿Abajo del todo? Sí Yo en medio he visto gente Ah, bueno, no No, los 100 No hay de pocos Pero 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 no hay de pocos Carga de racimo Desplegada Volando Carga de racimo ¿Pero abajo del todo? Sí Vale, vale, vale Me cargo lo he subido Avísame si hay alguien Que voy yendo para abajo También por la escalera Hombre, a ver la vía Hostia, en toda la cabeza, niño Hostia, qué tiraco Se acaba de llevar el médico, niño Qué tiraco Se acaba de llevar el médico En toda la cabeza ¿Pero qué me estás contando? Te voy a Uno por las escaleras, eh Te voy a uno Eh, Juanmi Apunta ahí Joder, está arriba Venga, ya A mitad de vida está, eh Pero, tío Esperamos a ver Que lo he acribillado Ah, no, el médico Pero si ese le... Esperamos a ver Pero, tío, si yo lo he acribillado En nota, tío Pero cómo puede ser eso Ahora Bueno, lo que... En mi cámara Lo veía abajo Y en la cámara de él Estaba subiendo las escaleras Muy bien Bien vendido Vamos El puto lag Bueno, pues Yo lo he acribillado Con la... Supuestamente Porque la sangre Le estaba saltando Vamos Muy bien Vamos Yo el que le he dado Ha sido al rock No al médico Ah, vale Detrás Mierda, tío Bien Nota eso Se ha cargado todo el equipo El super tío Vamos Por culpa de Drago A través de refugio Mira el médico, lindo Es que increíble Ah, claro Lo habría acribillado Y luego se habría curado Seguramente Claro Concentrados Tranquilos Venga, sí Además nos toca atacar Que es lo nuestro Claro Concentrados Hablo con calma Lo malo que somos Uno menos Deben encontrar al real ¿Cómo es yo? Ah, verdad Yo también soy uno menos Vale Yo estoy en los despachos Voy en dirección A los despachos Creo que están Justo debajo Medio Exacto En la cocina, ¿no? Mira, me han puesto Inhibidores El rehén ha sido localizado Joder, me he comido Dos inhibidores A falta de uno, dos Vale Vale, estamos todos Pringados, ¿no? Sí Sí Inserción en diez segundos Cinco segundos Para la inserción Bueno Buenas vistas Rehén encontrado Vale Vale, yo creo que voy a entrar Por arriba Allí al fondo Que va a… Que va a ser Ahí me vi uno, ¿eh? No me define un pelo que me vengan por detrás Qué buena Estaba atompado Eran dos, ¿eh? Mierda, por detrás Por detrás, tío, por detrás Me cago en... Hay un tío fuera, el médico está otra vez fuera, ¿eh? Joder, por la puta espalda, tío Espera, dos minutos Joder Vale, el médico va para adentro Buena, buena Venga, vamos a observar Al Carbuten Detrás tuya, Carbuten Echa un vistazo Ah, vale, que sirve Vale, por ahí no creo yo que haya nadie Quizás estará el nota adentro Porque queda uno y estará adentro, seguramente Ahí está, ahí está Ahí, muy buena, ahí, señor Carbuten Ahí, muy buena Ahí está Vamos, tenía huevos, ¿eh? No me has visto el nota No, 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 porque estabas agachado y has ido por el otro lado Si no, si llegas a tirar recto te hubiera pillado por la espalda Y yo creo que el nota te estaba buscando Bye Bye